Donde un carabinero murió al interior de un retén, está en tierra amarilla, tras un disparo accidental realizado por una funcionaria. La uniformada quedará detenida e imputada por cuasi delito de homicidio. Jorge Hans, con todos los detalles desde la región de Atacama. Jorge, muy buenas tardes. Así es, Andrés, buenas tardes. Estamos en el retén Sacramento, retén fronterizo, ubicado unos 60 kilómetros al interior de Coviapó, donde esta situación que tú relatabas se produjo a eso de las 7.20 de la mañana, cuando personal de este retén estaba retirando armas de la sala de armas, valga la redundancia, de este recinto con el objetivo de hacer prácticas de tiro. Fue en esas circunstancias que el carabinero Cabo I, Valentina Alexandra Catalán Carrasco, con ocho años de servicio en la institución, manipuló un revólver, lo metió en una cartuchera, se enganchó aparentemente el martillo del revólver en la cartuchera y se produjo el disparo, que le costó la vida, en definitiva, al Cabo II, de apellido Duque Catricheo, persona de 30 años, originaria de Arica. Sus familiares están viajando a la zona para tomar parte de los responsos. Los peritajes estuvieron a cargo, en primer lugar, de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía de Atacama. Esta situación fue relatada hace aproximadamente una hora por el jefe de la tercera zona de Carabineros Atacama, General Jorge Muñoz. Escuchemos lo que dijo al respecto. Los indicios preliminares nos darían cuenta que se trata de un lamentable accidente por medio del cual un disparo produce el deceso de uno de nuestros funcionarios, que está destinado en el retén Sacramento. Un accidente que involucra a un Cabo II de dotación del retén, Hugo Duque Catricheo. Él es un funcionario soltero, tiene 30 años de edad. Así es, el Cabo Hugo Duque Catricheo, con seis años de servicio, murió en forma prácticamente instantánea, lo que fue certificado por personal del SAMU que llegó al lugar. Decíamos que fue una muerte accidental porque había varios testigos, había varios carabineros más, presenciando esta situación en el momento en que, de manera accidental, según relató incluso el fiscal jefe de Copiapó, Cristian González, se produjo el disparo que le ocasionó la muerte a su compañero. En el lugar hemos podido acreditar o constatar en primera instancia que se ha producido un hecho accidental, es decir, lo que se denomina un cuasi-delito. Con resultado de muerte, entonces sería un cuasi-delito de homicidio, en que una funcionaria, Cabo I de Carabineros, de modo accidental, se dispara o se le dispara un arma de servicio, dando muerte a un compañero de labores, un carabinero de este reten. Lamentable situación producida justamente en el mes de carabineros y cuando han ocurrido otros lamentables sucesos que han afectado también a la institución. Andrés. Quedamos atentos a las novedades de Jorge Hans desde la región de Atacama. Muy buenas tardes.